Muy buenas a todos mis perturbadores, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Por fin, un preguntas y respuestas, hacía un montón que no hacía uno, así que bueno, puse un hashtag en Twitter Así que lo que vamos a hacer para la siguiente, aunque os recomiendo que me seguís en Twitter Pero para la siguiente dejadme por aquí preguntas también, para seleccionar alguna de YouTube y alguna de Twitter, ¿vale? Porque es que las otras preguntas que dejasteis en el otro vídeo estaban ya un poco soletas Así que bueno, preguntas nuevas aquí, también os dejaré una lista de reproducción con las demás preguntas y respuestas Por si queréis saber algo más de mí Así que bueno, vamos con la primera pregunta que nos la hace Jazzy, editor, el segundo mismo del canal Que nos dice, ¿te tocas bro? Pues la verdad es que hombre, como cualquier persona humana, pues sí, me toco Jejeje, qué cabrelazo es Un saludo hermano, gran jugador Nos vamos a la siguiente pregunta, joder, me ha dejado ir un poco la pregunta, un poco te has tocado Mister Bruto pregunta, ¿alguna meta para este año? Bueno, meta es lo que se refiere, me imagino que se refiere a YouTube Realmente llevo mucho ya sin tener metas Hago, si os dais cuenta, con el canal Ya hago prácticamente lo que me parece oportuno Subo lo que me parece, subo lo que me gusta Y no sé, normal, o sea, meta realmente no tengo ninguna Si el canal crece, crece, si no pues nada Yo mientras me guste YouTube seguiré subiendo vídeos Yo creo que es una respuesta más que correcta Gracias Bruto por tu pregunta Y vamos a la siguiente pregunta Bueno, bueno, bueno El crack de Hyron Man Este hombre es una magnífica persona, chicos De verdad, recomiendo que lo sigáis en Twitter porque es un tío Chapo, o sea, chapo Un tío de 10 Un abrazo y un beso, Jairo La verdad es que, bueno Él lo dice porque siempre me dice que Es una larga historia No la voy a contar aquí porque me llevaré un vídeo entero Aunque si queréis un día os puedo hablar sobre Sobre el tema este de Jairo Es un tío de puta madre, ¿vale? Y siempre me está aconsejando Cosas buenas, por supuesto, que pase de los salseos Que pase de la gente que me insulta Y sé que muchas veces he complicado Pero cuando le hago caso es cuando mejor me van las cosas Algún día os explicaré la historia Si queréis en un vídeo os la explico Y incluso le puedo traer al canal Para que le conozcáis Y sepáis de quién hablo Pero me lo tenéis que decir en los comentarios Si queréis que traiga Hyron Man, ¿vale? Gracias Jairo, eres el mejor Vamos con la siguiente pregunta Raúl Ramírez nos pregunta ¿Qué piensas de la evolución que has tenido en COD en poco tiempo? ¿Crees que jugar con tus amigos te ha ayudado? Un abrazo Bueno, sin duda alguna El jugar con amigos Y que ellos sean mejor Y te den consejos Ayuda bastante, ¿vale? Ayuda muchísimo Pero sí que es verdad que Si he evolucionado un poquito en COD Y he mejorado en COD Ha sido también en parte por el cambio de mentalidad La mentalidad publiquera No digo que sea mala Porque no es mala Cada uno juega lo que queda Pero Se te quita la mentalidad pública De las partidas públicas Como que juegas más con cabeza No vas a estar a lo loco No rusias tanto Pero también evitas morir tanto No sé Quizá un poco es cuestión de mentalidad El hecho de que Bueno, también es verdad Viciarme, obviamente Pero también el hecho de jugar partidas competitivas Cambiando la mentalidad De Quintándote la mentalidad de públicas Creo Que ayuda también bastante Pero bastante, bastante Muchas gracias Raúl Por tu pregunta Y vamos con la siguiente Siguiente pregunta El fucking Sebas Un saludito Y un abrazo Sebas Sebas nos pregunta A día de hoy ¿Crees que es posible crecer en Youtube? ¿Y crees que estarás mucho tiempo en este mundo? Te quiero, aperto Yo también te quiero Sebas Eres un puto jefe Crecer en Youtube Está complicado Pero está complicado No porque los grandes sean muy grandes Sino porque hay muchos canales Hay muchos canales La gente tiene mucho contenido en el que elegir Y hay mucha competencia Y digamos que el público está O sea, a lo mejor Si no hubiera tantos canales Todos crecerían Pero como hay muchos canales Pues la gente tiene mucho contenido de elegir Y en cierto modo Pues ese público Pues se expande entre los pequeños Y es único entre los grandes Yo creo que, vamos Mejor imposible O sea, es que es así O sea, tienen contenido Tienen público único Los grandes Y después Dentro de ese público de los grandes Está muy repartido Entre los canales que somos más pequeños Es mi opinión, eh A lo mejor vosotros pensáis otra cosa Vamos con la siguiente pregunta La siguiente pregunta Nos la pregunta Tigre ¿Cómo llevas el proyecto en el competitivo? ¿Algún día dejará los vídeos? Un saludo La verdad es que el proyecto Está yendo hacia adelante Y vamos muy bien Tenemos muy buena plantilla Dejar los vídeos Bueno Si dejase algún de los vídeos No será por competir Porque yo a estas alturas ya Aparte que no tengo nivel para competir No lo haría Pero dejar los vídeos Por el competitivo Bueno La verdad es que Tanto Víctor y como yo Estamos gestionando el equipo Y aunque da trabajo Pero todavía no da trabajo Como para que yo en mi caso Tenga que dejar el canal Pero bueno Quién sabe lo que puede pasar Me gustaría que se dejara YouTube Que no fuera por eso Fuera por otra cosa Al menos buena Bueno Si no lo dejo mejor Pero en un principio No está previsto Que deje los vídeos Ni por competitivo Ni por nada Gracias por tu pregunta Tigre Y vamos con la última pregunta Vale Que nos la hace Victory Un saludito Te digo Dice Viendo tu progreso En estos últimos días ¿Serías capaz de ganar A Skumpy Un 1 vs 1 ¿Cómo enfocarás el canal Con el nuevo bot? Bueno Tengo que decir Que ganar a Skumpy Madre mía O sea Me lo has puesto fácil ¿Sabes? Ganar a Skumpy Ni más ni menos Coña le ganaría Probablemente Me marcará un rosco sano Contra él O sea Que me haga pim pam pim pam Y me deja cero In a moment Hombre Si me da la oportunidad ¿Por qué no? Pero ya os digo Que me dejaría cero A lo mejor Puedo un par de bajas Quizá Pero dudo mucho Que alguna más ¿Cómo enfocarás El canal Con el nuevo cort? Bueno Tengo días pensadas Pero veremos a ver Veremos a ver Porque bueno Estoy más metido Dentro del mundo competitivo Y os dais cuenta Las últimas partidas Exceptuando lo que tendréis De fondo Es todo de competir O sea Que realmente No sé lo que puede pasar Al igual Espero seguir subiendo vídeos Pero no sé Lo que puede pasar Bueno gente Hasta aquí las preguntas No he querido coger muchas más Para que el vídeo No se hiciera muy largo Y al final Se va a hacer largo De verdad Así que No tengo mucho más que decir Gente Espero que os haya gustado el vídeo Que lo votéis Tendréis una lista de reproducción Con todas las preguntas Con todos los episodios De preguntas y respuestas Y también Como repito Si queréis que traiga Jair al canal Y que os comente un poco La historia Y por qué no lo llevamos tan bien Y eso Pues decídmelo en los comentarios Que aparte Se acaba de crear un canal nuevo Un canal con un nuevo contenido Y así le podemos ayudar Así que lo he dicho Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado el vídeo Que lo votéis Like favoritos Un saludo Mi nombre es Pertur Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Perturbados Chao 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 ¡Gracias!